El Cristo Las maravillas de tu amor Consuelo, refugio, torre de fuerza y poder Todo mi ser, lo que yo soy Nunca se ha cediado Canta el Señor toda la creación Hoy no hay poder, mal está cerrado Montes caerán y el mar rugirán Al sonar de su nombre Canto con dozo al mirar tu poder Por siempre yo te amaré Y viviré Incomparables promesas de la Señor Mi Cristo Mi rey Nadie es como tú Toda mi vida Quiero exaltar Las maravillas de tu amor Consuelo, refugio, torre de fuerza y poder Toda mi ser, lo que yo soy Nunca se ha cediado Canta el Señor toda la creación Honra y poder Honra y poder, mal está cerrado Canta el Rey Con pesca ya mi hermana rubirán Al sonar de su nombre Canto con dozo al mirar tu poder Por siempre Por siempre yo te amaré Por siempre yo te amaré Y viviré Incomparables promesas de la bendición Con pesca ya mi hermana Y viviré Y viviré Tanto con dozo al mirar tu poder Por siempre yo te amaré Y viviré Y viviré Y viviré Y viviré Y viviré Y viviré promesas verán, incomparables promesas verán, Señor.